Nací y crecí en cuna humilde Ay mi padre, mi padre trabajó toda la vida Y desgraciadamente murió como nació Siendo, siendo muy pobre Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre De diario me estás mirando, de diario me miras pobre Me hace ver con el arado O sembrando aquellas tierras Una vez por la llanura Y otra vez por la ladera Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Y no hacen lo mismo que tú Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico Hacer lo mismo que tú Porque habiendo tantas tierras Y cuando por suerte se logra Sol que eres tan parejo Para repartir tu luz Para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico Hacer lo mismo que tú Hacer lo mismo que tú Allí atrás de la montaña Donde temprano Donde temprano se oculta el sol Quedó mi rancho Quedó mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Me vine pa'l norte Buscando un futuro Con una esperanza De llegar aquí Cruzé entre pobrezas Mas no me arrepiento Me siento orgulloso Soy pobre y feliz Pasaron los años Y yo entre pobrezas A buscar la vida Salí por ahí Y en una frontera Conocí las gentes Que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con mi pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender A Dios agradezco Todo en esta vida Aunque fui muy pobre Nada me faltó De grandes amores Yo guardo recuerdos Recuerdos Que llevo En mi corazón Trabajé muy duro Ayudando a mis padres Pues son las costumbres Que el viejo Me dio Y cuando las fiestas Del pueblo Llegaban Cantando y bailando Feliz Será Yo Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con la pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender Me desengañé 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 Gracias por ver el video